¡Buenas tardes, Santa María Luz Pequilla! Soy orgullosa gente en la zapoteca de los valles centrales de nuestro estado de Oaxaca. ¿Han escuchado del famoso Plan C? Para pasar una reforma o una iniciativa de reforma a la Constitución se necesitan las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. Pero si nomás tenemos 64 y las dos terceras partes de 128 son 96, ¿de dónde dibujamos otros 32 senadores y senadoras? ¿De dónde? ¡No se oye! ¡Más fuerte! Pero yo sé que con la ayuda de todos los de aquí de Santa María Luz Pequilla, no solamente vamos a ganar uno, vamos a ganar dos senadores por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Sí nos van a apoyar, verdad? ¡Sí! A ver, levante la mano, ¿quién nos va a apoyar? El voto es secreto, es de confianza y cada uno va a tener una cita con la historia. Y recuerden que este domingo 12 de junio, la victoria es verde. ¡Viva Santa María Luz Pequilla! ¡Viva Santamario Luz Pequilla! ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva Panaca! ¡Viva Panaca! ¡Viva Panaca! ¡Muchas gracias! Roberto Pérez Delgado, candidato a senador de la República